Madre mía Aquí tiene que caer todo Sigamos Tiene que caer Vamos a bajar por ahí Bueno, pues ya hemos entrado por ahí Y ahora vamos a ver Si nos encontramos Algo En estas fechas Algún sapo Y algún esqueleto serpiente ya O alguna serpiente congelada Vamos a andar un poco Un kilómetro hacia allá Y a ver qué hay Y esto es Una corondela A ver, corondela girondica Parece Girondica Coronela girondica Culebra lisa meridional Muerta Además está fresca Pobrecita El patrón ajedrezado Es típico de De culebra lisa Culebra Lisa meridional Pues nada Qué pena Aquí es normal que los bichos caigan por ahí Y se caen aquí atrapados Esto en primavera y verano tiene que ser la hostia Por desgracia Bueno, mira Que acabo de encontrar Una culebrilla La primera del año Una culebra de agua Fijaos, eh Que aquí Estamos a 6 de diciembre Y los bichos cayendo En fin Vamos a sacarla De aquí Y ver si hay otros bichos Por ahí Y aquí Aquí veáis Una rana y un sapito Corredor pequeño Ay, al fin Llevo ya Unos cuantos metros recorridos Y nada 4 o 5 sapos Corredores Ranas comunes también bastantes Y la culebrilla de agua Y bueno, pues aquí estoy Como veis Removiendo un poco el tema Luego viene por ahí Entonces, a ver qué tal Un gallipato nos encontramos O hasta un gallipato Aquí más Ahí los veis Y aquí más Y aquí más Como veis Otros a poco alrededor Y otros a poco alrededor O sea, aquí más o menos Se supone que tienen cobertura Tienen cobertura Tienen sustrato Pueden aguantar el invierno La cuestión es que luego Primavera o verano Llega el calor Todo esto se seca A más no poder Todo esto se convierte En una olla de calor Porque todo esto Irradia calor después Y los animales mueren De sequedad No tanto de inanición Sino que es que mueren De sequedad Y las serpientes Pues bueno Podrían alimentarse alguna De algún Algún sapo O alguna rana O alguna otra serpiente Que caiga Pero bueno En general Hay que sacar Estos bichos de aquí Vamos a soltarlo En esta zona De rocas Que aquí tienen Tienen bastante Rasguardo Y bueno Vamos a ver Vamos a sacar Lo que Lo que he salvado Vamos a ver Ahí además Hay abajo Un arroyito Con lo que Bueno Por ranas comunes Como veis Sapos La culebrilla de agua Mira los caballitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once O así Otros Tres o cuatro Que he soltado antes En otro lado Pues nada Ahí les dejamos Que Que se vayan yendo Les separamos por ahí Un poco Que se vayan metiendo en Entre las Piedras Entre las rocas A ver Aquí Ahí Ahí Ya está Y la serpiente La vamos a dejar aquí Que se meta en Que bonita es Pues nada Que se quede por ahí Y ya Ya se irá Se irá Se irá yendo Y nada Pues aquí están Aquí Les damos una nueva Oportunidad